Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes al Mundo de Cristi. En esta ocasión nos fuimos a pasar un rato, mi esposo y yo, al Food Park de Nassas. Y pues ahí estábamos viendo qué pedir. Ya habíamos ido a comer, aclarando, habíamos ido a los Tacos de la Joya. Y yo estaba entre sí quedarnos ahí o irnos a otro lugarcito donde hubiera musiquita en vivo. No, porque les cuento que eran como las nueve de la noche y aquí la música en vivo comienza a las diez de la noche. Entonces estaba así como que, y bueno, ahí me estaba diciendo mi esposo que sí, que la música pues estaba, estaba bien. Y pues que nos aguantáramos un ratito, porque yo le decía, oh, vámonos y regresamos a las diez. Pero a las diez ya está muy lleno, chicas. Entonces pues ahí estábamos viendo si nos quedábamos o no. Pero pues bueno, pues ahí estábamos pidiendo, viendo qué vamos a pedir. Ya saben que yo de cajón, de entrada, siempre pido mi michelada con clamato y pues riquísima. Y pues ahí estábamos viendo qué pedir, el vaso michelado. El grande estaba en cuarenta y cinco. Y pues un caguamón, así como que de oscura. A mí me gusta la oscura. Mi esposo pidió pues que tecate, un caguamón de tecate. Y ahí estaban las bebidas. Vean qué ricas la michelada. Así como que para ir entrando en calorcito. Y pues bueno, Delia y mi esposo sirviéndome. Y pues riquísima. Y pues ahí para entrar en ambiente, porque esto estaba todavía muy aburridillo. La musiquilla, entonces pues ahí, pues ahí andábamos. Pues ahí me voy, chicas, a darles un recorrido por todo lo que es Food Park. Pues tiene así como diferentes localitos de comida. Entonces, pues que hamburguesas, que pollo, pues carne, tacos de carne asada. O sea, pues tiene varias ahí, varias opciones. Este, que ya, pues ya tú decides, ¿verdad? Que comer. Y pues se me hace, se me hace muy bien. Miren, ahí estaban como que tacos. Y me gustó esa área que yo no había visto, chicos. Que es como una área infantil, como una tipo guardería. Que te cuidan a tus babies. Más pequeñitos, los ponen a pintar y así. Y luego también está lo que es el área infantil, los brincolines. Y pues ahí está. Y pues en sí todo ese es el Food Park Nasas. Es al que vamos, nos queda muy, muy cerca de la casa. Y pues bueno, dije, voy a darles un recorrido por todo el Food Park. La verdad, llegamos a las nueve. Y si encontramos buen lugar, ya después esto se empezó a llenar. Y ya para cuando empezó la música en vivo, pues ya estaba bien lleno. Y pues vean, ahí ya se estaba, ya se estaba llenando. Y pues sí, chicos, esto ya, ya se llena. Y pues ahí estábamos viendo, pues qué pedir, qué otra cosa pedir. Dije, ahorita que se acabe la, la, la michelada. Estaba viendo a ver si pedía un tequilita o algo. Pero luego me dijo mi esposo, no, no, no. Porque luego te me vas a, te me vas a cruzar y para qué quieres. Entonces mejor no. Y pues estaba yo, pues viendo qué pedir. Miren, ahí ya casi son las 10 y está llegando el grupo que tocó. Es el grupo Prestigio. La verdad, chicas y chicos, yo no lo había visto. Pero tocan muy, muy bien. No los conocía. Miren, ahí me pedí este, un, un cheesecake de zarzamora. Que la verdad estaba riquísimo, chicas. Pues ya mi esposo ya no me dejó tomar. Y pues nada más me tomé la michelada. Me pedí el cheesecake. Y luego ya después, van a ver, ahí me pedí un, una limonadita. Y eso es todo, chicas. Porque luego ando así como que muy, muy contenta. Chicos y chicas, pues ahí está el grupo Prestigio ya instalado y listo para tocar. Y pues aquí los dejo con un poco de la música con la que amenizó esta noche el grupo Prestigio aquí en el Fútbol. Y pues aquí los dejo con un poco de la música. y es que me cansé. Yo llevo mismo en banco y lo mismo en el trato que ves. Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue. Y yo con él. Y hacer más iluso con ese sitio. Para todos ustedes en esta noche, saludos a los que están tomando. Por ahí si hay algún artista compara también que por ahí quiere cantar, ya veremos un poquito más adelante. Vámonos entonces de los siguientes temas que traemos por el grupo Prestigio. Vámonos con esto, muchachos. Cambiándole un poquito de ritmo. Seguramente se le van a saber para los callejeros o callejeras que nos acompañen en esta noche. Vámonos entonces, muchachos. Márquenle compa, Germán. Salud, mamá de Gisele. Arriba las mujeres en esta noche, mamá de Gisele. Arriba las mujeres en esta noche, mamá de Gisele. No me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo siempre de este lado y sin amor. Que seguramente se lo van a saber. Compares y arma en tus mentiras. Márquenle entonces como a Germán. Amor de Gisele. Marquenle compa, Germán. No sé por qué no fuiste sincera. No sé por qué no fuiste sincera. Ya no fuiste sincera. Y suelte, me hacen entre sus luchas Y te dirás por qué no es lo que suena Lo siento mucho si no fue lo que esperabas Si te decepcioné Si no cumplí los requisitos de tu alma Sin embargo no intenté que nunca van a ir a traducir Te escribo mi sangre todas las noches, pero los voy A que de mí se me agarró, me agarró Me orgullo a esta calle y abajo me pesa No pienso mirarme, pero igual quiero que sea mi ser Te venía a pasar aquí, aquí yo me deje Te voy a encontrar a la lista de verdad Y ya no me dejes más Y al tener ser, prefiero besarte los pies y estar atrás con rejas Y como la vez si dejamos caer el orgullo a pedazos Al que reconocerlo, no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a posar la libertad, no habrá amor inconcluso Y por la que nunca nunca me repito a tu vida renuncio No voy a encontrar la pena soltera y la traducido No voy a encontrar la libertad, no habrá amor inconcluso Es verdad que ya fue toda tu vida Pero recuerda también que cuando aquí me encontré Yo me moriré del dolor A causa de su perdida Que va a ser mi amor Y si hay gente que se grito y es peñado Quiero que sepa que está en un reloj Pues no es que amarte ni mi amor es algo más Que no debo tener vacío en amor Dicen que soy un gran pirato de un infierno Y no decir a Dios que fue que permitió Y es lo que siento aquí en el alma y nadie más Como ya se pudieran dar cuenta yo andaba desatada Cante y cante Digo es que como no ponerme a cantar con mis complacencias Con belleza de cantina Con la canción de Alfredito Olivas Con la novedad No, no, esas canciones O sea, sí o sí me pongo a cantar Y pues aquí seguimos ambientados Ya es la segunda tanda Ya es tardecito Y aquí seguimos en el footpark de Nazas Los dejo con más cancioncitas Con las que amenizaron el grupo Prestigio Prestigio Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Para pasearnos Y a los buzosos Que no te acuerdas Ni de aquellas felices tardes Que ya me estrecharás En tus deliciosos lanzos Mejor prefiero que me dieras de tu alazo Antes que me dieras de tu alazo Antes que me dieras de tu alazo Por lo mejor lo que pude entenderé Son sus veras igual que la mía No sé por qué Para decirle que la quiero ¿Cómo hablaré? Si no te acerco de ti Tierno de miedo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Y no podía faltar una cumbia No puedo estar aquí sufriendo Suplirte nada Estoy muriendo Por ese dulce amor Que llevo dentro Ahí Desde mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que yo no me quería estar Ahí Desde mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que yo no me quiera estar Con un sonido horizontal Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Judicial de San Amiguita Lamento de irrelácanos Sin preguntar yo con eso Ustedes son mis empleos Si no no se asuste Que estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntan ¿A qué se deja el corazón? Se me ha olvidado Soy la oportunidad Por quererte aquí Aquí Despertando a mi lado Estoy en la oda Porque eres de a medida Y como si estuvieras hecha Puso a mi medida Y yo no lo pedí Solicamente yo Y me debo decir Un regalo de Dios Destino para mí Bueno chicas y chicos Esto fue todo por el video de hoy Pues la verdad ya es tardecillo Ya pasan de las 12 Y si tenían una duda De cuánto gastamos Aquí les dejo el ticket Gastamos 405 Más propina Alrededor de 500 pesos Pues les mando saluditos Y los veo en el próximo video Bye 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 ¡Gracias!